Humillazones por ser quien soy, uno de montón Por no tener nada me despreciaron que culo soy Ahora me ven irme, en un deportivo haciendo billetes Después se subió uno de otro escalón, y ahora soy quien soy No me siento más, pero no odiaste si estoy cabrón Dos veces perdí mi tierra, y aquí andamos en la quema Y aquellos valientes me la pedan Y aquí ando bien aguareado, cuento como un buen respaldo ¡Gracias!